Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Saboreamos el amor que se nos permitió El tiempo va a curar nuestro dolor Y vamos a brindar por lo mejor Preciado que un día me olvidarás En mi mente siempre vas a ahí estar Hay días cuando el cielo llorará Lágrimas que inundan la ciudad Los gritos que el cielo va a guiar A ti mi corazón Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Saboreamos el amor que se nos permitió Y cuando estás aquí te quiero disfrutar Quiero darte todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor No quiero a nadie más Dejarte ir a más En mi vida solo soy un perdedor Soy un perdedor Soy un perdedor Soy un perdedor Cabeza Hay días cuando el cielo llorará, lágrimas que inundan la ciudad Los gritos que el cielo va a guiar, a ti mi corazón Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Sabonamos el amor que se nos permitió Y cuando estás aquí te quiero disfrutar Quiero darte todo mi amor Todo mi amor No quiero a nadie más, dejarte ir jamás En mi vida solo soy un perdedor Soy un perdedor Soy un perdedor Busco una razón Oye narrador Dale vuelta a esta canción Dame, dame una razón Hoy en la razón Oye narrador Vuelve a escribir mi amor No quiero a nadie más, dejarte ir jamás No quiero a nadie más, dejarte ir jamás No quiero a nadie más Oye narrador